Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Ahora sí, os invito a abrir vuestras Biblias en Ruth capítulo 4, en el que vamos a tener el último sermón en esta serie de sermones sobre el libro de Ruth. No sé a vosotros, a mí me da mucha pena. Quisiera que Ruth tuviera cinco capítulos, seis capítulos, para seguir un ratito más. Es un libro breve de la Biblia, pero está tan lleno de riqueza, de enseñanza para nosotros. Vamos a estar en Ruth capítulo 4, 13 al 22, es la sección que vamos a leer en esta mañana. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor en la predicación de la palabra. Señor, te ruego que me des palabras en esta mañana para hablar al corazón de mis hermanos, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras. Queremos ser tan solo voceros de lo que tú nos has dado en tu Santa Escritura. Queremos ser, Señor, eco de las palabras que tú hablas, Señor, para que llegues tú al corazón y no nosotros, para que sea tu Espíritu el que abra de entendimiento, el que convenza de pecado, el que lleve a cada uno de nosotros hasta los pies de la cruz. Habla, Señor, a nuestros corazones en esta mañana, en nombre del Señor Jesús. Amén. Hace unos días estaba viendo una película en mi casa con mi esposa, con mis hijos, seguro que la habéis visto mil veces, La Cenicienta. ¿Recordáis que veíamos La Cenicienta? ¿Divogos animados? Era ver la película y todos nos quedamos enganchados ahí en el sofá, porque aunque es un clásico de los clásicos, nunca te cansas de verla. A mí me encanta la escena en que el mayordomo pone ese zapatito en el pie de La Cenicienta y encaja perfectamente, ¿no? La cara de gozo, La Cenicienta, la cara de alivio del mayordomo, decir al fin la he encontrado, ¿no? Pero sobre todo la cara de rabia que pone la madrastra ahí y sus dos hijas esbirras allí al lado. Me encanta cuando los malos se fastidian. No sé vosotros, pero veo una película de aventuras, yo hasta que el malo no está muerto, yo no descanso. Yo estoy viendo que se acabe ya, que se acabe con él, que acaben con él. Es un clásico, pero sabemos cuál es la trama y estamos esperando que acabe como acaba. Que la doncella encuentre al príncipe y una gran boda. Que los malos acaben mal. Lo estamos esperando. Y vivieron felices y comieron perdices. Si no os gusta la caza, la otra versión es comieron regalices. ¿Sí? A no ser que te gusten las tragedias, donde todo acaba mal y muere hasta el apuntador, cuando empiezas a ver una película o a leer una novela, aunque te sea totalmente desconocida, tú esperas cierto argumento en la trama. Tiene que ser así. Es lo que toca. Tiene que haber un final feliz. Y es el título del sermón en esta mañana. Un final feliz. Porque la historia de Ruth acaba con un final feliz. Esperamos un final feliz. Nos lo pide el corazón. Nos lo pide la lógica. Nos lo pide nuestro sentimiento interior de justicia. Debe haber un final feliz. No puede ser de otra manera. Luego, cuando observamos la vida real, la cosa cambia un poco, ¿verdad? Observamos el día a día y dices, ¡Ay, señor! Esto no es un cuento. No hay tantos finales felices. No hay tantos finales felices. Hay tragedias. Hay injusticias muy grandes. Hay tristezas enormes. Hay abandono. Hay soledad. Hay enfermedad. Hay envejecimiento. Hay muerte. Y entonces es cuando miramos al cielo y decimos, señor, un final feliz. ¿Dónde está ese final feliz? Miramos nuestra vida, miramos alrededor, observamos lo que hay a nuestro alrededor y enseguida nuestro corazón llega a una conclusión muy lógica y muy correcta. No es como se supone que debería ser. ¿Sí? ¿Tenéis todos ese sentimiento? Se supone que debería ser de otra manera. Que debería acabar todo de otra manera. Y es verdad porque Dios creó todas las cosas de otra manera. Dios creó un mundo de amor, de felicidad, de comunión, de comunicación, de esperanza. Y lo que tenemos es, de algún modo, lo que hemos sembrado al haber pecado. Al habernos revelado contra Dios. Es por causa del pecado que hay. Todo lo que hay a nuestro alrededor. Guerra, muerte, destrucción, soledad, tristeza. Estamos en el libro de Ruth. El lector que lo lee por primera vez, después de tanta tristeza como nos encontramos, sobre todo en el primer capítulo, está esperando un final feliz. ¡Ay, cómo va a acabar esto! ¡Qué intriga! El libro de Ruth, que yo, entre nosotros, no sé si estamos a tiempo de cambiarle el nombre, le llamaría el libro de Noemí. Porque es realmente Noemí la protagonista de este libro. Es Noemí el personaje central. Los que conocéis la Biblia y conocéis el libro de Job, podemos encontrar paralelismos tremendos entre la historia de Job y la historia de Noemí. Es de algún modo un argumento similar en versión masculina y en versión femenina. Todo lo que acontece en la vida de Job, como Job pierde todo lo que tenía, incluso su propia salud y como Dios luego restaura su vida y da una bendición que él no podía ni imaginar. En el libro de Job, a pesar de tanto dolor y tristeza, hay un final feliz. En el libro de Ruth, a pesar de la tristeza que hemos visto, hay también un final feliz. En nuestro pasaje de hoy llegamos a ese final feliz. Podemos leer los versículos 13 al 22, hasta el final del libro. Dice así, Ruth 4, a partir del versículo 13. Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Etrón, Etrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason, y Nason engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Hasta aquí la lectura de la palabra. El libro de Ruth es un libro curioso por muchas cosas. Es una pieza maestra, es una obra de arte. Recordemos que empieza con dos bodas y tres funerales. Y acaba con una boda y una baby shower. Fantástico, ¿verdad? Aunque esta historia ha ido avanzando, y vemos que Boaz cada vez está más comprometido con Ruth. Ruth, recordemos ese testimonio público, ese pacto público que Boaz hace de redimir a Ruth. Hasta el versículo 13 no encontramos la boda, cuando dice que se unió a Ruth. Ahí tenemos la boda, entre Boaz y Ruth. Y después de la boda, dice, Jehová le dio que concibiese y diese a Luz un hijo. Regalo del Señor. Recordemos que Ruth ya había venido de un matrimonio de 10 años, donde no se nos dice que tuviera descendencia. Ahora Dios, en ese matrimonio con Boaz, le concede que quede embarazada y tienen un hijo. Así que tenemos en un solo versículo dos grandes buenas noticias. La boda y el bebé. Si en el capítulo 1 veíamos que las desgracias venían a pares, ahora en el capítulo 4 las bendiciones vienen a pares. Se casan y tienen a ese pequeño, a Obed. Como hemos dicho antes y en otros sermones, a lo largo de esta serie de Ruth y Boaz, hemos visto muchas grandes verdades sobre la voluntad de Dios. Hemos visto grandes verdades respecto al plan de salvación. Pero también grandes enseñanzas sobre lo que es el matrimonio y el noviazgo. Y cuál debe ser la perspectiva del cristiano respecto al matrimonio y al noviazgo. Ruth y Boaz quedan para nosotros como ejemplos de qué es lo que debiera observar y buscar todo joven y toda jovena en edad casadera. Aquellos de vosotros que en vuestro corazón tengáis el deseo de buscar un esposo o una esposa, Ruth y Boaz son dos tremendos ejemplos bíblicos. De un hombre y una mujer de fe, de virtud, de servicio, de humildad, de honor. El mundo busca otras cosas, hermanos. El mundo busca otras cosas. Belleza física, sensualidad, riqueza, posición social. El mundo busca otras cosas. Un buen partido, según el mundo, no es un buen partido según los criterios de un cristiano. Son dos cosas diferentes. Busquemos lo que Dios busca, lo que Dios quiere, a lo que Dios agrada. Eso es lo que debe haber en el corazón de todo cristiano, de toda cristiana. No solo buscar, sino ser. Ay, que ninguno de los jóvenes me diga, yo estoy buscando a una mujer como Ruth y no la encuentro. ¿Eres tú un hombre como Boaz? No busques una mujer como Ruth porque no la vas a encontrar. ¿Eres tú un hombre como Boaz? Y viceversa. Ay, si todos queremos encontrar una Ruth. Pero pongámonos delante de Dios, examinémonos delante de Dios. Y seamos aquello que Dios quiere que seamos. Encontramos una curiosidad si comparamos nuestra Biblia con la Biblia hebrea. Los libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros son los mismos que en la Biblia hebrea. Nadie se asuste. Son los mismos que tenemos en la Biblia hebrea. Pero el orden no es el mismo. Es curioso porque nosotros tenemos los libros del Antiguo Testamento en orden cronológico. Así como vienen las historias. Por tanto, tenemos el libro de Ruth exactamente ahí, justo después de los jueces, ¿verdad? Porque ¿cómo empieza el libro de Ruth? Diciendo que era en la época de los jueces que sucedió esta historia. Tenemos el libro de Ruth en orden cronológico. Pero en la Biblia hebrea, el libro de Ruth aparece en el orden en que fue escrito. Por tanto, no está después del libro de los jueces. El libro de Ruth está donde fue escrito, en la época del rey David. ¿Alguno tiene duda de que fue escrito en la época del rey David? Hemos leído la cronología al final, donde sale David, ¿verdad? Evidentemente, el libro de Ruth fue escrito años después. En la época del rey David fue escrito el libro de Ruth. Algunos dicen que David, otros que Salomón, otros que Samuel. Fue escrito en esa época. ¿Cuál es la curiosidad? Que nos encontramos con el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios y el libro de Ruth. ¡Ay! ¿Y cómo acaba Proverbios? ¿Proverbios 31? ¡Mujer virtuosa! ¿Quién la hallará? Acaba Proverbios 31 y enseguida empezamos a leer el libro de Ruth. Hermoso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no solamente nos da la teología, sino que nos da ejemplos vivos de lo que el Señor nos está enseñando. Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, sus hechos. Y después de Proverbios 31, empieza la historia de esta mujer, Ruth, como ejemplo vivo de lo que significa una mujer que teme a Jehová y que es alabada por ello. Ejemplo vivo de lo que significa temer al Señor. Encontramos esa boda entre Ruth y Boz. Y enseguida encontramos algo curioso. Cuando nace un niño en una familia, ¿a quién felicitamos? A los padres, ¿verdad? Aquí en esta historia no se felicita a los padres, se felicita a la abuela. Dice que todo el mundo clama, todo el mundo canta y dice, a Noemí le ha nacido hijo. Pobre Ruth, pobre Boz, ahí quedan en segundo plano. A la abuela están felicitando. Es algo hermoso, es algo milagroso. Repito de nuevo, el personaje central en este libro es Noemí. ¿Cuál es el contraste que nos está presentando aquí la palabra de Dios? Que es Noemí al principio del libro la que pierde a su esposo y pierde a sus hijos. ¿Es Noemí la que no tiene hijos para darle a Ruth? ¿Es Noemí la que instruye a Ruth sobre cómo acercarse a Boz? ¿Y ahora es Noemí la que tiene descendencia? Milagrosamente, donde humanamente nunca jamás pudiéramos haber imaginado. Hubiéramos dicho, esta mujer está total y absolutamente desamparada. Y Dios le ha dado descendencia y que continúe el apellido de su esposo. Eso es un milagro, es inimaginable. Por eso el cántico de las mujeres cuando dicen, a Noemí le ha nacido descendencia. Gloria a Dios, a su misericordia, a su gracia, a su bondad para con Noemí. Noemí está encarnando lo milagroso que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Una mujer anciana que al principio del libro pierde todo, se queda sin parientes, al final del libro tiene otra familia y tiene descendencia. Y tiene un heredero absolutamente milagroso. Por eso en el versículo 14 leemos que las mujeres dicen literalmente, Loado sea Jehová que hizo que no le faltase hoy Goel, redentor, redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel. Ay, si leemos rápido ese versículo nos puede dar la sensación de que las mujeres están diciendo, Qué bien que Boaz ha rescatado a Noemí, Boaz el Goel ha rescatado a Noemí. Pero no es eso lo que están cantando las mujeres. Están cantando que qué bien que a Noemí le ha nacido un redentor. Es el pequeño, es el bebé, el Goel, el redentor de Noemí de Ruth. Es él el que va a redimir la tierra, el que va a heredar, es él el que va a continuar el linaje familiar, es él el que va a continuar con el apellido y con la descendencia, es él al que las mujeres están llamando el Goel. Ha nacido a Noemí un redentor. Ese pequeño, Obed, el que heredará la tierra, el que crecerá y será fuerte, y el que ya, desde ya, en brazos de Noemí, está redimiendo su corazón porque trae gozo, trae alegría, trae paz, trae esperanza. Dice, este niño será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y entonces Noemí toma a este pequeño y lo pone en su regazo. No sé quién escribió el libro de Ruth, sinceramente, pero es un artista de las palabras. Nos hemos encontrado muchas veces con palabras en doble sentido que nos están comunicando un mensaje. Es un artista de las palabras. Aquí, cuando usa esta expresión, que Noemí toma el hijo y lo pone en su regazo y fue su haya, la palabra hebrea heik puede significar el regazo, pero también significar el pecho. Y cuando dice que fue su haya, el verbo es amán, puede significar cuidar, nutrir, apadrinar. Los que tengáis la reina Valera y los que tengáis la Biblia textual, podéis leer dos traducciones que no se parecen mucho, pero las dos son fidedignas al texto hebreo. Así que, ahí está el doble sentido de esta expresión. Podemos leerlo como dice la reina Valera, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, lo apadrinó. Pero también podemos leerlo, como dice la Biblia textual, tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodriza. Es evidente que Noemí no le está dando el pecho a este niño, es una mujer anciana, pero el texto nos permite leer eso. Es como si Noemí, fijémonos hasta dónde expresa el autor de Ruth el milagro que se está produciendo, es como si Noemí misma hubiera tenido un bebé y lo está teniendo en sus brazos, dándole el pecho y es su hijo. Milagro de parte de Dios, milagro de parte del Señor. Que esta mujer anciana, desprotegida completamente, Dios le ha dado un heredero. Dios le ha dado descendencia. Nos damos cuenta del milagro que el Señor está obrando en esta historia. Le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí ha tenido un hijo. Es lo que está diciendo. ¡Ey! ¡Noemí ha tenido un hijo! Y llamaron su nombre Obed, que significa siervo. Siervo. Un hijo prometido. Ay, si leyéramos todo el Antiguo Testamento, buscando este mensaje de un hijo prometido de parte de Dios. Nos tendríamos que remontar al Génesis, en el que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, Dios ya les está prometiendo un hijo. Y les está diciendo que uno que va a venir de vosotros, un hijo de Eva, es el que va a acabar con la serpiente. Les está prometiendo el Mesías. El hijo esperado, el hijo prometido, va a venir. Y Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, muestra su voluntad y su soberanía en conceder un hijo. Para que el pueblo de Israel estuviera siempre esperando el hijo prometido por Dios. Y cuántas veces en el Antiguo Testamento ha nacido un hijo de forma sobrenatural, inesperada, sorprendente. Para que el pueblo de Israel estuviera atento, que no es el hombre, sino que es Dios el que concede los hijos, y que hay un hijo prometido que vamos a esperar, que es el Mesías, el que va a vencer la serpiente. Recordamos en Génesis 11, Sara era estéril, y Dios le concedió que pudiera tener a Isaac. En Génesis 25 es Rebeca, la que no puede tener hijos, y Dios le concede a Jacob y a Esaú. En Génesis 29 es Raquel, la que no puede tener hijos, y Dios le concede que tenga a José y a Benjamín. En Génesis 13 es la mujer de Manoa, la que no puede tener hijos, es estéril, pero Dios le concede que pueda nacer Sansón. En el Nuevo Testamento, Elisabeth es estéril, y Dios le concede que pueda tener a Juan el Bautista. Más milagroso aún nos parece el caso de Noemí, que siendo mujer, anciana, viuda, mayor, sin marido, Dios le concede que pueda tener ese bebé en brazos. Un hijo prometido, hermoso, sorprendente provisión del Señor. ¡Qué hermoso anticipo todo lo que estamos diciendo del Evangelio del Señor Jesucristo! ¿Me seguís? Por vuestras sonrisas veo que sí. ¡Qué hermoso anticipo de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo! Cuando leemos el libro de Ruth, estamos leyendo nuestra propia historia. Cuando vemos el libro de Ruth, cómo empieza, con tanta tristeza, decimos, ¡ay, Señor, esto no debería ser así! Cuando vemos nuestra propia historia, nuestro entorno, nuestras circunstancias, también decimos, ¡Señor, esto no debería ser así! Debería ser de otra manera. Nuestra historia empieza mal. Empieza mal. Una boda, Adán y Eva, un sorprendente entierro, el de Abel. Empieza mal. Por causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, fuimos expulsados del huerto del Edén. Y empezamos a sufrir las consecuencias en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros cuerpos. Desde entonces el mundo es lo que vemos. Pero Dios, en su inmensa bondad, ya en el Génesis, en el Edén, nos promete un hijo. El Mesías, el que va a vencer a la serpiente y va a abrir de nuevo la entrada al paraíso, para todos nosotros. El que va a restaurar todas las cosas. Ya desde el Edén, cuando Adán y Eva pecan, Dios promete su solución y nos dice que Él va a escribir en esta historia un final feliz. Él va a escribir en nuestra historia un final feliz. Así que durante toda la historia, los creyentes han estado esperando el Hijo prometido. El Hijo prometido que restaure todas las cosas. Y repito que muchas mujeres a lo largo de la historia han recibido un hijo de forma milagrosa, para que vean la instrucción de Dios, para que vean cómo Dios interviene en nuestra historia, para que vean que es Dios el que provee. Algunas eran estériles, otras eran mayores, pero de forma prodigiosa Dios ha provisto que tuvieran un hijo. Ahora, el milagro de los milagros lo tenemos en María. No hay nada más milagroso que una mujer, sin haber conocido un varón, pueda tener un hijo, por intervención de Dios. El milagro de los milagros, y a lo largo de la historia hay mujeres muy mayores, mujeres estériles, mujeres cientos de casos, es María. Ahí sí Dios está poniendo su firma y diciendo, este es el que estabais esperando. Este es Él, el Mesías, la simiente, el Hijo de Eva que estabais esperando. En María sucede el milagro mayor, y el Hijo prometido ha llegado. Así que Obed, cuando Obed en el libro de Ruth nace de una forma tan sorprendente y milagrosa, Obed no es nada más que una señal de aquel que ha de venir. Obed, mayor que Obed, más importante que Obed, más excelente que Obed. Obed es un pequeño bebé que nace en Belén y es el redentor de Noemí y de su linaje. Pero esperamos otro bebé que va a nacer en Belén, Jesús de Nazaret. Y ese bebé va a nacer para ser redentor nuestro, de su familia espiritual, de su pueblo. Va a restaurar nuestras almas. Cuando Obed nació, las mujeres del pueblo salieron a cantar, ¡Loado sea Jehová! ¡Loado sea Jehová! Que le ha nacido un hijo a Noemí y se llama Obed, el siervo. Cuando nació Jesucristo, los ángeles cantaban, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas! Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Obed tan solo es pequeño anticipo de aquel que había de venir, Cristo Jesús. Y así nos lo indica el final de este libro de Ruth. Podemos mirar esos últimos versículos y decir, ¡Ah! ¡Genealogías! ¡Vaya rollo! Me la salto. Porque no hay nada interesante. Sí hay cosas interesantes de las genealogías. El libro de Ruth podría haber acabado con esa buena noticia. Final feliz. Pero el libro de Ruth añade esa genealogía para hacernos ver algo a nosotros. Para que pongamos nosotros nuestros ojos en algo superior. Más allá. Que miremos más allá del libro de Ruth. Esa genealogía está señalando ya hacia el rey David. O sea que en esa pequeña historia de Ruth, Noemí, Booth, Obed. En esa pequeña historia con H minúscula, está cumpliendo a los propósitos de una historia con H mayúscula. La historia que Dios está escribiendo. El nacimiento de Obed es anticipo del nacimiento del rey de Israel. Y en esa genealogía, tan solo aparecen diez nombres. Podrían aparecer muchos más. Es un resumen de la genealogía. Diez nombres. Vemos cinco nombres solamente para la época de Egipto y el tiempo en el desierto. Fares, hijo gemelo, que le nació a Judá y a Tamar. Etrón, uno de los que entraron en Egipto en tiempo de la peregrinación. Ram, Aminadab, que fue suegro del sumo sacerdote Aarón. Y Nason, que fue un príncipe en la tribu de Judá. Cinco nombres para describir más de cuatrocientos años en que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y en el desierto. Y luego aparecen cinco nombres más para describir el tiempo que el pueblo de Israel estuvo ya en la tierra prometida. Salmón, que según el evangelista Mateo era marido de Raab, la que salió de Jerico. Boaz, el que tenemos aquí en el libro de Ruth. Obed, hijo de Ruth. Y después Isaí y el rey David. Cinco nombres solamente para describir este tiempo en la tierra prometida hasta el reinado del rey David. Aparecen solo diez nombres. Cinco y cinco. Y todos los nombres que se han omitido se omiten a propósito. Diez nombres para describirnos el autor de Ruth que hay una genealogía perfecta hasta el rey David. Diez es el número completo. Que describe novecientos años de historia. El autor del libro de Ruth, con esa breve genealogía, nos está diciendo que la historia de Obed forma parte de la gran historia que Dios está escribiendo. Humanamente podemos mirar esta genealogía y decir, bueno, hubo grandes líderes, hubo grandes guerreros, como Fares, como Nasón. Bueno, también hubo pecado, historias tristes, como la de Judá y Tamar, algunos recordaréis. Bueno, aquí hay gente de dudosa reputación, como Raab, que salió de Jerico. Bueno, aquí hay incluso extranjeros. El rey de los judíos, David, en su genealogía, tiene extranjeros, como Ruth la Moabita. Pero el autor del libro de Ruth está expresando de una forma magistral que todas esas pequeñas historias realmente son instrumentos en las manos de Dios para escribir la gran historia del plan de redención. Su historia. Podemos ver en el libro de Ruth la providencia de Dios guiando todos los acontecimientos para llegar a sus propósitos, lo que Dios quiere que se cumpla. Dios obra de forma extraordinaria con gente ordinaria, como nosotros. Dios usa las calamidades, las tragedias, para cumplir a sus propósitos. Dios incluso usa malas decisiones de la gente para poder escribir recto y llegar a cumplir su cometido. Dios es capaz de cumplir su plan, aunque nosotros somos imperfectos, incapaces, y aún con una persona como Noemí, una viuda pobre, extranjera, desamparada, desvalida, Dios va a hacer que de ella provenga el que va a ser rey en Israel. Podemos ver la providencia de Dios, la mano poderosa de Dios en el libro de Ruth, y puedes ver la providencia de Dios, la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu historia. Porque te estarás preguntando hasta qué punto tu vida es la misma vida de Ruth, de Noemí. Las mismas tragedias, las mismas miserias, la misma pobreza, la misma soledad, el mismo dolor, las mismas calamidades. Y te puedes estar preguntando al observar tu vida, Así como Dios obró en la vida de Ruth y Noemí, y escribió recto, y hay un final feliz, ¿va a haber un final feliz en mi vida? ¿Dios va a mostrar su poder, su providencia también en mi historia? Y yo te digo, sí, Dios tiene un plan maravilloso. Y no me he quedado corto en la frase. Estabas esperando que dijera, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo no voy a pronunciar nunca esas palabras, no las vas a oír de mi boca. Dios tiene un plan maravilloso. Porque si yo digo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tú dirás, uy, ya está ahí voz a la vuelta de la esquina. O Dios me va a dar trabajo, o me va a dar riqueza, o me va a dar un hijo. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. O sea, Dios quiere que yo sea feliz, próspero. No, Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso. Y lo maravilloso de su plan maravilloso es que tu vida sirva a ese plan maravilloso. Y ahí está la grandeza de la vida del cristiano. Que tu pequeña, miserable, ridícula historia sirve la historia que Dios está escribiendo. Ahí es donde el cristiano encuentra gozo, sentido, propósito. Señor, yo quiero servirte. ¿No lo hemos cantado? Yo quiero ser útil. A tu plan. No tú útil a mi plan. Yo útil a tu plan. Porque tu plan es maravilloso. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Lo maravilloso no es que Dios tenga un plan maravilloso para tu vida. Lo maravilloso es que tu vida sirva a su plan maravilloso. Ahí sí, hermanos. Ahí sí. Y seguramente tú estás observando tu vida hoy y no tenga ningún sentido. Dice, Señor, no sé. ¿Qué es lo que estás haciendo tú conmigo? Ni por qué. Ni cómo. Como el barro en manos del alfarero. Si el barro pudiera preguntarle al alfarero. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y ahora por qué chafas por aquí? ¿Y ahora por qué arrancas por allá? ¿Qué estás haciendo conmigo? Menos mal que el barro no habla, ¿no? Porque si no estaría preguntando cada cinco minutos. El alfarero sabe lo que está haciendo. Nosotros estamos en manos de ese alfarero celestial. Y él está formando, él está moldeando, él está guiando. Y ahí está nuestra fe puesta en él. Sabiendo que lo que suceda en tu vida no sucede por casualidad. Que lo que sucede en tu vida no sucede de forma caprichosa. Que todo lo que sucede en tu vida sirve a un propósito. En las manos de Dios. Un propósito eterno. Un propósito glorioso. Un propósito grande. Así que quieres. Un plan con P minúscula. Un plan con P mayúscula. Yo me quedo con el segundo. El libro de Ruth no te está diciendo que hay un voz esperando a la vuelta de la esquina. Ni una Ruth. El libro de Ruth te está diciendo que ya tienes a tu voz. Se llama Cristo Jesús. El libro de Ruth no te está diciendo que tu miseria pronto se convertirá en riqueza. El libro de Ruth te está diciendo que ya eres rico. Muy rico en Cristo Jesús. El libro de Ruth no te está diciendo que empieza a preparar tu boda. El libro de Ruth. El libro de Ruth te está diciendo prepárate para la boda. La boda del Señor Jesús. Con su iglesia. Con su amada. El libro de Ruth es una pequeña historia. Como tu historia, la mía. Una pequeña historia que sirve a los propósitos de la gran historia. La historia de la redención. La historia de amor por excelencia. La historia de amor entre el Señor Jesucristo y su iglesia que fue rescatada con el precio de su sangre. La genealogía que vemos al final de este libro de Ruth apunta en esa dirección. Quiere levantar nuestra cabeza para que veamos más lejos. Que no nos quedemos mirando al dedo. Que veamos más allá. Al horizonte. Está apuntando hacia el rey David. Ay, pero es que si llegáramos a la historia del rey David veríamos que tenemos que mirar más lejos también. Porque la genealogía de David apunta más lejos. A un rey más grande que él. Más excelente que él. Sabemos que Dios le prometió a David que su linaje nunca tendría fin. Y sabemos que Dios hizo un pacto con David. El primer libro de Samuel 7, 16. El Señor le dice. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. El reino de David será estable eternamente. Y algunos podían pensar. Uy, sí. Mira Salomón. Qué reino, qué reino, qué imperio. Y el reino de Salomón se divide. Es un reino mayor que el de Salomón. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino eterno. Es un reino inconmovible. Jesús de Nazaret es el verdadero rey de los judíos. Jesús de Nazaret es el hijo prometido en el Edén que iba a vencer a la serpiente. Jesús de Nazaret es el verdadero redentor y salvador de nuestras almas. Jesús de Nazaret es el verdadero Israel. El verdadero rey. El Mesías. Que estábamos todos esperando. Un final feliz. ¿Quieres ver en tu vida, en tu historia, un final feliz? Que tu historia, con H minúscula, sea parte de la historia, con H mayúscula. La historia de Dios. Que tu historia sirva a los propósitos eternos de Dios, al plan de Dios. Y en tu vida habrá un final feliz. El final que Dios, solamente Dios, es capaz de escribir. Porque así como la historia de Ruth y Boaz acaba con una boda, con una fiesta, con una celebración, con gozo. Los que somos de Cristo nos espera una boda, una celebración, un banquete celestial. Gozo y fiesta por toda la eternidad. Porque veremos y participaremos de esa boda de Cristo con su iglesia. Tienes razón cuando piensas, Señor, las cosas no son como debieran ser. Tienes razón. Es así. Y nos va a acompañar ese sentimiento toda nuestra vida aquí en la tierra. Las cosas no son como debieran ser. Hasta que entremos por las puertas de la ciudad celestial. Y diremos, sí, ahora las cosas son como tú quieres que sean, Señor. Ahora sí. Ahora sí. Ese es el final feliz que esperamos en nuestras vidas. Y podemos cantar con el salmista en el Salmo 30. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso libro, esta historia que vemos en el libro de Ruth. Gracias por tantas enseñanzas prácticas como vemos en él. Por tantos ejemplos para nuestra vida cotidiana. Pero sobre todo gracias por cómo este libro hermoso habla del Señor Jesucristo. De tu plan perfecto de redención. Señor, así como nosotros estábamos solos, pobres, tristes, desvalidos, como estas dos mujeres, Ruth y Noemí. Señor, tú, en tu misericordia, en tu gracia, nos proveíste, Señor, de un Redentor. Así como Boaz rescató a estas mujeres, nosotros fuimos rescatados por nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así como esta historia acaba con un final feliz, sabemos que nuestra historia, Señor, tu historia, tiene un final feliz. Porque estaremos en tu presencia en las bodas del Cordero por toda la eternidad. Gracias porque hemos sido comprados y redimidos. Y te pedimos por aquellos que aún no creen. Aquellos que aún se han de entregar a ti. Que como Ruth se acercó a voz, vengan a tus pies y supliquen tu clemencia, tu bondad, tu misericordia, tu favor, tu gracia. Y tú quieras, Señor, comprarlos. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a participar también del pan y del vino, como símbolos de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Él es nuestro Redentor. Él nos compró y Él nos lavó con su preciosa sangre. Pero esa redención, ese rescate, costó un altísimo precio. Él entregó su propia vida para rescatarnos. Murió por nosotros para redimirnos. Quisiera pedir a tres hermanos. Carlos, si me puedes ayudar. Mario Pérez y Mario Peláez. Sé que están por aquí. Si me pueden ayudar en esta mañana con los elementos del pan y del vino. Hoy es un domingo especial, por muchas razones. Pero son pocos los domingos en que podemos disfrutar de las dos ordenanzas del Señor. Y participar del pan y el vino en esta mañana. Y participar de los bautismos en esta tarde. Así que vamos a saborear las bendiciones del Señor al darnos estas ordenanzas en esta mañana también. Recordaremos la institución de la cena del Señor leyendo una cita en Primera de Corintios, capítulo 11. Antes quisiera recordar a aquellos que nos visitan, amigos, familiares, que si sois pertenecientes a una iglesia evangélica, si estáis en buena comunión con vuestra iglesia y habéis bajado las aguas del bautismo, habéis dado testimonio de vuestra fe mediante el bautismo, tenéis libertad de participar con nosotros en esta cena. Si no es así, os rogamos que dejéis pasar el pan y dejéis pasar el vino. Dice el Señor cuando instituyó la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por este pan partido, porque es símbolo de lo que tú hiciste con tu cuerpo. Lo entregaste y fue partido por nosotros. Señor, igual como nosotros vamos ahora a participar de él, también participamos de la salvación. Ese cuerpo partido, Señor, es nuestro alimento espiritual y en él recibimos vida eterna. Gracias por ese perfecto sacrificio en nuestro lugar, porque es por tu gracia y por tus méritos que nosotros podemos ser salvos. Y gracias por esa fe en Jesús crucificado, por esa confianza que podemos poner en esa sangre vertida en nuestro lugar. En nombre del Señor Jesús, damos las gracias. Amén. Amén.